Palomo Spain, 31 años, como invitado estuvo en la nueva entrega de Planeta Calleja. En este caso, el diseñador pudo compartir muchas cuestiones personales en un viaje en el que Jesús Calleja se lo llevó a Finlandia para sacarlo de su zona de confort. Sin dudas, compartieron una experiencia que lo marcará para toda la vida. Entre las actividades más importantes, Jesús Calleja y Palomo Spain cruzaron un lago helado en moto de nieve, pescaron en hielo, se dejaron llevar por la corriente en un río y visitaron una granja de renos. Así lo publica el medio OK Diario. Se notó que durante el viaje pudieron conocerse mucho más y hasta terminaron sorprendiéndose de algunas cosas. Lo más sorprendente del programa es que tanto Jesús Calleja como el resto del público descubrieron una faceta del diseñador que nadie se imaginaba. Ya que fuera de las cámaras deja atrás todo lo que alguna vez usó como personaje. Tengo que decir que hace todo lo que le dices. Me gusta porque le echa valor y coraje. Además, no solamente lo hace, sino que se pica y esa es la actitud. Por eso le va muy bien. Porque no se corta de nada, expresó el presentador. Palomo Spain confesó que después de un tiempo se dio cuenta cuánto daño le había hecho a su imagen participar de Maestros de la Costura. Dado que allí montaba un personaje del diseñador típico con aires de diva, sarcástico y narcisista. Algo muy diferente a lo que él es en la vida real. El personaje es muy diferente de la persona. La gente que me conoce sabe perfectamente cómo soy. Lo que pasa es que he salido cinco años en un programa de televisión en el que tenía un papel y un peso. Todos los días sales montado en tacones, con 20.000 collares y te quedas con la imagen. Con esa idea de diseñador diva y soberbio, que en realidad no soy. De hecho, Jesús Calleja destacó que, a pesar del éxito del modisto, no se ha olvidado de sus raíces, pues sigue residiendo en posadas, su pueblo natal y se siente feliz con cuestiones tan simples como mirar el hermoso paisaje que se asoma por su ventana. Lo normal sería que estuviese en una capital de moda y lo difícil es estar en un pueblo. Pero, ¿tú sabes lo bonito que es mi taller y la suerte que tengo de mirar el campo por la ventana? Palomo Spain también agradeció la oportunidad de vivir experiencias maravillosas junto a Jesús Calleja. Me siento la persona más afortunada del mundo. Te tengo que agradecer que me has llamado y que me hayas regalado esta experiencia. Y que también me hayas dado una plataforma para que la gente me conozca un poco mejor. ¡Gracias!